Vamos a ver, might Might Esto es inglés andaluz A lo mejor, pero así, todo junto A lo mejor Siguiente página Entonces, I might Siguiente página I might Go to the cinema En de que a lo mejor voy al cine A ver Wolverine Wolverine A lo mejor Voy al cine Ahora Lo mismo Lo mismo No, es A lo mejor She might Pass text Although She has To study harder Ahora Ahora vas Y le dices A tu madre Voy a parar Vídeo La próxima